¡Muy buenas! ¿Qué tal? Estamos aquí y volvemos en Days Gone y vamos a continuar justo donde lo dejamos yendo a... a ver, yo tengo que empujar ¿Pero cómo cojones paso yo? Espérate Claro, yo tengo una duda Pero vamos, no tiene mucho sentido la duda que voy a preguntar La flecha de residuo hace que los humanos se ataquen entre sí, ¿no? O sea, no tendría mucho sentido que hiciera que los infectados se atacaran entre sí ¿Por qué no puedes trepar por ahí? Por ahí puedo trepar hasta yo Tengo que rodear por ahí O sea, quiero decir, si la... Movida de la flecha de residuos la encuentro en un nido que es donde habitan ellos No tiene sentido Que les afecte a ellos O sea, viven ahí, están acostumbrados a esa mierda ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? De todos modos, vamos a probarlo ¿Sí se pegan entre ellos? Punto uno, qué fantasía Punto dos, qué lógica tiene No tiene ninguna lógica O sea, ellos viven en sus movidas, en su mierda, tío Ellos viven en ese material No sé por qué Les afecta Despeja el campamento de engendro Oye, pues mira, pues ya que lo sé No hay putos engendros Aquí no ¿Entiendes? Alimentados donde queráis, joder Pero aquí no Esto es mi No muestra ¿Dicháis? No ¿Sobre? ¿Cuántos? No me han pillado. Y todos para allá, coño. Yo estoy probando ahora mismo, estoy experimentando. Y parece que funciona. ¿Una grabadora? Sí. ¡Emergencia! ¡Es urgente! Campamento 13 Delta, al oeste de Trinidad y del Jack. ¡Entran! ¡Cambio! ¡Cállese! ¡Intento! ¡Tienen que recogernos! ¡Ya! ¡Cállese! ¡Intento! Repito, campamento de refugiados 13 Delta. ¡Nos invaden! ¿Me reciben? ¡Dame eso! ¿Qué está haciendo? ¡Suelte! ¡Qué me des! ¡Suelte! ¡La radio! ¡No iré! ¡No iré! ¡Me iré! ¡Nos invaden! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Siento no haber estado! ¡Mierda! ¡Ahora! ¡Mierda! ¡Ah sí! ¡Me ha visto! quedan esos dos ya solo queda uno bien que no debíamos volver y no te hizo caso sabía que la cosa estaba empeorando pero yo no sabíamos que se iba a montar este follón mira no lo entiendes es que no sé lo que haría si te perdiese esto es culpa mía nadie va a perder a nadie te lo prometí acuerdas espera hay una niña aquí espera oye ¿estás bien? vamos a encontrar tus papias tenemos que ir me ha apuñalado joder joder es muy serio no sé no creo que sea muy grave madre mía sujeta esto aquí con mucha fuerza ¿puedes correr? creo que no pero si que puedo caminar vale con eso sobra casi hemos ido vamos hace dos horas estaba lleno de federales si lo sabrán evacuada ya claro no han salido por patas está ardiendo el cuchillo ha tenido que darle en el rito o algo se le está infectando ¿cómo estás hermanita? qué tonterías una chiquilla una puñetera chiquilla con una puñetera navaja ayúdame venga vamos mierda otra turba no nos conviene estar aquí cuando tenemos que llegar al tejado hacer señas a un helicóptero baje intenta descansar aquí eh con cuidado me recordaba mucho a mi hermana pequeña ¿sabéis? solíamos jugar al escondite todo el rato y ya solía solía esconder la cabeza dentro del abrigo y ya está a mí ya me han rajado antes pero no así está ardiendo joder míralos nos vamos por ahí no podemos vale vale eh cariño ¿te puedes mover? eh wusser si me encargo tu busca una salida sal de aquí me has matado él vale escucha tranquilo calma como no eres vale tú lleva su atención intentaré escaparirme detrás de él no es nada vete yo me encargo Beb te folles señor vete estoy desarmado estoy desarmado fuera escúcheme escúcheme mi chica está ahí fuera la han apuñalado solo queremos llegar al tejado fuera de aquí está muerta escúcheme habéis matado a mi mujer no, 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 mira no sabía nada sobra lo de que ha matado a su mujer yo siento mucho señor no hemos hecho nada la habéis matado la habéis matado la habéis matado a mi mujer la habéis matado la habéis matado la habéis matado la habéis matado para 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 var a joder joder confira 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 contra el tío ¿dick con qué te ha pasado? ¿qué ocurre? vamos Vamos. Necesitamos ayuda. La han herido. ¿Qué le ha pasado? Ella no está como lo que coño sea que pasa ahí fuera. La han apuñalado. No puedo llevarme más. Vale, Daniel. Pobre Daniel. Si no la llevamos a un hospital, ella se va a morir. Ya no hay hospitales. ¿Cómo que ya no hay hospitales? ¿Tenís a médicos, tiendas, hospitales de campaña? Mira, solo soy un estudiante. Vale, me han obligado a esto. No tendría ni que para ti. Vale. Joder. Solo tengo sitio para dos, ¿vale? Dos. ¿Qué solo tiene sitio para dos? Pensamos demasiado, ¿vale? Solo puedo llevar a dos. A dos. Cargando. Vamos, ayúdame. Vamos. Vamos, cariño. No pasa nada. Todo va a salir bien. Lo tengo. Vale. Vuelvo enseguida. Vale, Bowser. Vamos. Tenemos que subirla. Hay que subir al helicóptero. Lo he escuchado. Ahí solo hay sitio para dos. Ven. Ven con ella. Estaré bien. Oye, he pasado por mierdas peores. Vale. Sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Dónde vais? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Campamento oeste de Three Finger Jack. No. No. Bowser no va a conseguir salir de aquí, Sandy. Lo quiero de vuelta. ¿Vienes? No. ¿Qué has hecho? ¡Dick! José. ¿Qué has hecho? Tú, eh... Descansa tranquila, ¿vale? Volveré a ver cómo estás y... Ya, sí, sí. Tú no querrías que lo hiciera, pero... Supongo que Bowser tiene razón, ¿no? No, no tengo remedio. Sí, eh... Como he dicho... Volveré. Pequeño recordatorio o algo de cómo hemos llegado hasta aquí. Me acuerdo, 11%. Ya he puesto el agua de gato, ¿no? ¡Bowser! ¿Otro helicóptero? ¿Vas a ver qué coño aceleró? Me estás vacilando. Me aburría. Se me ha ocurrido ver si me acordaba de hacer algo. Pásate si puedes. Creo que te molará. Bosman, sí. Siempre viene bien. Gracias, hermano. Corto. Me estás vacilando. He puesto la puta moto en el joven. Tengo que dar toda la vuelta. A ver, técnicamente... Está vacío. Debería... Estar vacío. Estar vacío. La puta moto, tío. Es que me cago en... Voy a volver a ir aprovechando que... Porque no sé si voy a tener que volver aquí más veces. Aprovechando que está esto ya vacío, voy a volver a hacerlo. A quitarlo. No. No te da falta. Y ya está. Vale. A ver, entonces... Sigue un helicóptero negro de enero. ¿Y esto qué? Es verdad lo de limbo. Y verdad. Vale. Pues yo de momento... Voy a ir para allá... Y luego aquí. Para los nidos. De momento vamos... Hoy a ir un poco furtivitos. Hay un poco furtivitos. Uy. Perdón. ¡Gracias! ¿Qué pasa aquí? Que había una interrogación. Azul. ¿Qué cojones? Ven a echar un ojo. ¡Buenas! Vale, o sea, no son ni cosas en plan... Vale, vale. Vale, o sea, no son ni misiones secundarias, ni supervivientes que no me cuentan movidas, ni nada, es solo... Vale, vale, vale. Vale, vale. Conjunto de cadáveres y de engendros y movidas así, del estilo. De acuerdo. Que no sabía que eran esas interrogaciones... chungas. Chungas. Hostia, para saltar. LOL. No, me voy a comer otra trampa como la otra vez. Paso. No quiero. De acuerdo. Vale, vale. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué pasa? ¿Quién ha sido? ¡Asaltantes! Tengo que ocuparme, somos asesinos Estaba pensando pero he pensado No, están muy calladitos No puede ser Hijos de puta Si estuvieran vivos estaría ahí Gruñendo Voy a hacer una cosa ¿Quién me ha visto? Si he escondido Perdóname Bueno, pues nada Ya que me han visto Por la gracia de Dios Quiero hacer la prueba ¿No? Les ataca el resto con armas de fuego también ¡Qué gozada, tú! Vale, vale, yo eso no lo sabía ¡Vamos! 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 ¡Una vaca! ¡Vamos! 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 Hay que ser lo que yo me encuentre para que diga ¡Mmm! Mejor esto que la ballesta Pero muy tocho ¿Dónde está el señor? Me dice que vuelva Bueno, me dice que vuelva Pero no te puedes fiar Ni lo he visto No, esto, fuera ¡Fuera! 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 No, mucha, pero... Un poco. Parecen de los que tienen un búnker subterráneo, ¿no? ¿El búnker? ¿Quieres abrir esto? ¡Hostia, eres tonto! Una botella, bueno. Un búnker. ¡Ah! ¿Dónde? La escotilla, sí, lo sabía. ¡Hostia! Cuesta un huevo ver este, ¿eh? Me lo he encontrado un poco de puta casualidad. Esto es Radio Oregón Libre. ¡Qué pesado! ¡La verdad os hará libres! ¡De verdad! Es el salvaje oeste otra vez. Y algunos hombres actúan como si la ley y el orden fueran algo del pasado. Pero... Estamos en los Estados Unidos de América. Y en América... El... Bien. ¿Cóctel de resistencia? De hecho, la propiedad no se puede transgredir. Tenemos derecho a reclamar nuestro territorio, a conservarlo, a defenderlo. Si se lo quitamos a los indios, no tiene sentido reescribir la historia. Pero lo tomamos por la fuerza. Y la fuerza es lo único que nos moverá. No vamos a rendirnos ante un puñado de matones. Si los federales, los ripos, los saqueadores piensan que van a entrar en mi territorio como si nada. Están muy equivocados. A ver, cuidado con... Los más fuertes sobrevivimos. Los más fuertes sobrevivimos que aguantamos. Y los más fuertes tendremos éxito. Porque la liamos. ¡Carne! Aprovechalo todo. Vale, volvemos a la moto. Y continuamos yendo así. Yendo a esa movida. Lo que yo no sé es si nada más llegará y va a empezar la... ¡Ah, espera, espera! ¡Munición, munición, 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 munición! Si nada más llegará allí, va a empezar la misión principal o no. Pero bueno, ya lo veremos. Hay un francotirador, joder. ¿Qué? ¿Dónde? Hijo de... ¡Ahí bajas! ¡Cernido! ¡Uh! ¡Machete! Me la quedó. Hijo de puta. ¿Cómo se siente, putos tiradores? No me esperaba matarle, eh. O sea, he disparado a la desesperada. No me esperaba para nada matarle. LOL. Hostia, me siento... Me siento un bro. No, merda no. Pero... Guay. Joder, la moto. Que la hostia que se ha dado mi... Mi moto. Está un 1%. Ah, ¿funciona? Está un 1%. Es decir, que funciona. Bueno, ok. Está destrozadísimo. Pero adelante. Hostia, no acelera nada, tío. Vale, vale. Puedo arreglarlo. Vámonos. Vale, ahora sí. Vale. 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 Ok, nidos, no, espérate el mapa A lo mejor había algún nido por aquí antes, vamos a ver Vamos a echar un vistazo Y pillamos gasolina Me hacía falta Hecho Siempre se aprende algo nuevo Se atarra para reparar la moto No se queja de tufo, ¿verdad? Supongo que volveré a acabar de quemar esta zona más tarde O sea que aquí, vale No hay nidos, como tal No parece Vale Paramos aquí Porque aquí sí que hay un Otro más Sí, a prenderle fuego ¡Venga! Y adobe por aquí hay algo no parece, ¿no? vale ¿dónde? arriba me falta queroseno no, logos no, tío logos no, logos no pero casi no me quedan es verdad vale necesito más chatarra, ¿eh? para poder reparar la moto hostia, más cinco de chatarra sí señor vale el nido era entiendo así que aquí está el residuo perfecto aunque ya digo que los nidos debería yo hacerlo un poco por mi cuenta para no perder tanto tiempo sabéis ir más a piñón pero bueno en este episodio ya nada vale Porque en el episodio de hoy, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho el flashback Y no mucho más O sea, un campamento y una de estas de nidos Y ya O sea, que aquí en verdad, esto lo puedo hacer yo A mi bola después Aquí hay otro No tengo... Uh, no tengo keroseno Hay keros... Uh Tiene que haber algo, tío Sí Keroseno Tiene que haber algo, tío A partir del próximo vamos a sacar las misiones Y luego ya los nidos me los intento hacer yo solo Con la capturadora puesta Preparada por si acaso ocurre algo interesante De repente una conversación o cualquier movida Pero yo solo Vale, dime por favor que aquí hay otro No, en este almacén tan grande no, no Pues tengo que mirar yo ahora Donde cojones hay un nido aquí El que me falta De todos modos voy a ir despidiendo el vídeo ya Porque no vamos a avanzar mucho más Lo bueno es que lo dejo aquí cerquita preparado Para ya el próximo Así que eso Pero bueno De momento hasta aquí Así que espero que os haya gustado Muchas gracias por estar hoy un día más aguantándome Y en el próximo continuaremos Así que eso Gracias y hasta luego Gracias y hasta luego